Vamos a hablar ahora de una gravísima acusación contra el dirigente de la fruta y actual legislador Rubén López. Lo acusan de violación. Una joven presentó esta denuncia. En las últimas horas decidió pedir licencias en goce de haberes. Y vamos a sintetizar un comunicado que emitió ante esta falacia. Me pondré a disposición de la justicia frente a los graves hechos denunciados y que han tomado estado público. Quiero manifestar que son una falacia con el solo interés de perjudicarme tanto personal como políticamente. El próximo lunes por hoy estará presentando un pedido de licencia sin goce de haberes. Como legislador provincial haré el pedido a los fines de no perjudicar a mis compañeros de bancada. Me pondré a disposición de la justicia. Aportaré todos los elementos. Estaré a derecho cumpliendo las medidas que sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de la investigación. Por último dice, como parte del montaje público, sostengo que, ¿por qué tardaron tanto en realizar la denuncia? Manifiesto que una vez efectuada la investigación correspondiente y comprobada mi inocencia, iniciaré las acciones legales por todo el daño que han causado. Tanto a mi persona como a mi familia y a los seres queridos. Este cuestionado dirigente en este caso respondió de esta manera. Pero nosotros consultamos a una de las integrantes de la bancada, Marta Milesi. Y es una conocida dirigente con muchísimos años de trayectoria, pero además también en la defensa del género. Esto, en realidad, estamos conmocionados. Yo no te puedo mentir. O sea, es como un balde de agua fría. Y además una gran conmoción desde, por lo menos en mi persona, desde lo individual. Y creo que a todos nos está pasando lo mismo. Pero bueno, yo soy una militante del género de hace casi 40 años. Entonces esto me conmocionó. Pero desde lo político, no porque, digamos, es una cuestión que no tiene que ver con la política. Que lo que sí tiene que ver es que es un legislador. Y esto es lo grave. Pero bueno, frente a la actitud que él tomó, ya le estamos dando una tranquilidad a la víctima que hace la denuncia de que él va a estar como a la misma altura de un ciudadano común. Además, esto, y no porque lo he hablado, sino porque lo conozco, el gobernador va a querer que se llegue hasta las últimas instancias y además llevar la tranquilidad sobre todo a la familia y a la víctima que acá no va a haber protección de ninguna especie. De hecho, lo que él presenta se va a tomar y se va a decidir. Y ahora yo quiero que, digamos, sepas, porque no puedo ser una deshonesta intelectual, que yo en esto, más allá que sé que le asiste a él el derecho de la defensa y a lo mejor, bueno, sale libre de culpa y cargo, yo como mis 40 años, hoy también voy a estar del lado de la víctima. ¡Gracias!